El total mundial de emisiones tiene que llegar a un máximo y bajar si queremos estabilizar la concentración de gases con efecto invernadero en la atmósfera. El panel del Clima de las Naciones Unidas, el IPCC, cree que es factible dejar el aumento global de temperatura en 2 grados centígrados si las emisiones globales llegan pronto a su máximo y se reducen a menos de la mitad antes de 2050. La trayectoria de partida del gráfico muestra el aumento de las emisiones si no se hace nada para detenerlas. Para cumplir el objetivo de los 2 grados se ha propuesto que para el año 2020 los países desarrollados reduzcan sus emisiones entre un 25 y un 40% respecto al nivel de 1990, mientras que los países en desarrollo deberían limitar sus emisiones entre un 15 y un 30%. Limitar sus emisiones en comparación con la trayectoria de partida significa que las emisiones todavía pueden crecer por un tiempo, aunque no con la celeridad con que crecerían si no se tomara ninguna medida adicional. La Convención del Clima distingue entre los países del anexo 1, también llamados países desarrollados, y los países que no se enumeran en el anexo 1, que son los países en desarrollo. Todos los países del anexo 1 están dispuestos a reducir sus emisiones. Sin embargo, algunos consideran que recortar sus emisiones entre un 25 y un 40% para el año 2020, no es un objetivo ni realista ni necesario. Otros, por el contrario, consideran que esperar sería demasiado arriesgado. La Unión Europea afirma que el objetivo común para todos los países desarrollados debería ser una reducción del 30%. Estados Unidos no desea reducir tanto sus emisiones para 2020. Dicen sus funcionarios que lo que vale es seguir una trayectoria viable entre el día de hoy y el año 2050. Un descenso más acusado en los últimos años puede compensar un comienzo más moderado. La mayoría de los países desarrollados tiene la intención de reducir sus emisiones, pero también manifiesta que sólo lo hará si los países en vías de desarrollo se comprometen a cumplir con sus obligaciones. Varios de los países que no forman parte del anexo 1 son grandes emisores y, a la larga, el calentamiento global no se podrá contener si dichos países no limitan su actividad. Todos los países que no forman parte del anexo 1 están de acuerdo en que los países desarrollados deben liderar la reducción de emisiones. Dicen que los países desarrollados tienen tanto la responsabilidad histórica del calentamiento global como los medios para paliarlo. Además, la mayoría de los países que no forman parte del anexo 1 están dispuestos a limitar el aumento de sus emisiones para el año 2020, pero no a reducirlas. Todos los países están de acuerdo en que los países de rentas bajas necesitan apoyo para limitar sus emisiones. Algunos de los países no incluidos en el anexo 1 tienen ingresos económicos importantes, elevadas emisiones o ambas cosas. Uno de los debates principales dentro de las negociaciones sobre el clima es si el nuevo acuerdo debe suponer para estos países compromisos de reducción de emisiones mayores que los del resto de países en desarrollo. Hay quienes sostienen que sin estos mayores compromisos resultará imposible limitar suficientemente el calentamiento global, incluso si las restricciones para los países del anexo 1 son más duras. Otros sostienen que sería injusto tratar a estos países de forma distinta que al resto de países en desarrollo. En las discusiones sobre quién debe limitar o reducir sus emisiones y en cuánto, algunos prefieren hacerlo en función del bienestar económico del país. Otros prefieren considerar la cuantía de las emisiones. Los terceros insisten en que debe tenerse en cuenta ambos aspectos. Las emisiones se pueden medir por país o por persona. Al medirlas por país, varios estados que actualmente se clasifican como países en desarrollo tienen niveles de emisión muy altos y por lo tanto un impacto significativo en el calentamiento global. Sin embargo, si se miden por persona, esos países tienen niveles de emisiones mucho más bajos que los de los países desarrollados. En China, las emisiones han aumentado muy rápidamente. De hecho, China es ahora mismo responsable de emitir más gases que cualquier otro país del mundo. Aunque sus emisiones seguirán creciendo, este país pretende limitar su incremento con nuevas tecnologías y un uso de la energía más eficiente. Las empresas chinas que producen baterías, vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, están creciendo a un ritmo vertiginoso. El gobierno de la India afirma que su prioridad es el crecimiento económico para acabar con la pobreza, al mismo tiempo que se pasa a fuentes de energía más limpias como la solar. Según sus dirigentes, las emisiones por persona de la India jamás serán mayores que las de los países ricos. Es posible reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, disminuyendo el uso de combustibles fósiles y transformando el sistema energético con tecnologías que no se basen tanto en el carbón. Pero ese es un proceso costoso. Cuanto mayores sean los recortes de las emisiones, más completa será la transición. Los países desarrollados tienen los medios para hacer la transición a economías que requieran poco carbono. Mientras que los menos ricos cuentan con la oportunidad de escoger nuevas vías de desarrollo, aunque quizás necesiten respaldo. Los economistas y otros especialistas se preguntan si los costes iniciales de la transición redundarán a la larga en beneficios económicos. Según algunos economistas, se debe tener en cuenta que las medidas para limitar el calentamiento global resultarán más fáciles en el futuro, cuando las tecnologías correspondientes sean menos costosas y la gente disponga de más dinero como resultado del crecimiento económico. Pero otros consideran que los costes de no hacer nada excederán con mucho el precio de reducir las emisiones. El coste de los daños aumentará a medida que se acelere el calentamiento global y los costes de reducir las emisiones quedarán cubiertos a medida que las nuevas tecnologías se vuelvan más competitivas. Hasta hace poco políticos y economistas de multitud de países habían afirmado que recortar las emisiones dañaría sus respectivas economías. Hoy son muchos los que creen que la transición a una economía que consuma menos carbono sería beneficiosa para su país. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.